¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué rico! Un diente de ajo, queso parmesano, sal, pimienta y aceite de oliva. Bueno, pues ya estamos acá, vean. Lo único que vamos a hacer es tomar pequeños floretes del brócoli, ¿sí? Si están muy grandes le vamos a quitar el tallo. Vean. Tenemos el ajo picadito, ¿sí? Vean. La idea es cortarlo. En el horno ya tengo los dos pedacitos de pan que se está tostando. Y acá en esta sartén ya tengo un poquito de aceite. Que ya tiene rato estar por ahí. Así que vamos a empezar con el ajito, vean. Que se empiece a cocinar el ajo. No voy a molestarte, nena, porque nada que no para mí. No sabe, mi amor, que estoy así. Perfecto. Vean eso. Ahí está. Bueno, y mientras se termina aquí de empezar a adorar el ajito, vamos a mezclar. Aquí tengo el queso crema, ¿sí? Y aquí tengo el requesón. Entonces, requesón light y quesito crema mezclados. Chef, dígame. Nunca se me había ocurrido preguntarle, pero nosotros generalmente hacemos muchas recetas con ajo. Sí. ¿Hay algún ingrediente o algún tipo de comida, no sé, que nos pueda bloquear los olores del ajo después? Bueno. Es un ingrediente muy fuerte. Sí, es un ingrediente muy fuerte. Y cuesta, o sea, hay muchas veces que cuesta quitárselo de la boca. Lo que se hace, hay algunas culturas asiáticas que lo que hacen es que después de comer algo con ajo, que vayas y no comen con ajo por allá, mastican perejil crudo, ¿sí? Entonces, con eso le bajan un poquito la intensidad. Ok. Ok. Y si es en las manos después de haber cocinado, lavarse bien, tal vez un poquito de limón, frotarse un limón. Solo, por favor, no vaya a salir al sol. Sí, no vaya a salir al sol. Yo lo único que hago es, ya no me preocupo mucho por el sabor al ajo, me lavo bien un par de veces y ya con eso es suficiente. Entonces, vean, ya se doró el ajito, ya con ese calor es suficiente. Y lo que hago acá es termino de mezclar este requesón y el queso crema, ¿sí? ¿Ven? Perfecto. Entonces, vamos a ver cómo va. ¿Qué tal van las rodajas? Ya están. ¿Listas? Yo lo puse directo en la parrita, así que no pasa nada. Perfecto. ¿Ven? Entonces, ponemos la mezcla de queso crema y de requesón. Muy bien. Bastante queso crema y requesón. Sí. Recuerden sazonarlo. Suficiente. Ok. Vean eso. Ya me dicen, se ve bueno esto. Después vamos con el brócoli con ajo. Sí. Quiero decir, es algo diferente. Sí. Si en algún caso no quisiera utilizar ajo para esta receta, Chef Con, ¿qué otro ingrediente podría sazonar o darle un toque diferente al brócoli? Tallo de cebolla. No. Tallo de cebolla, pueden hacerlo. Ajito, tallo de cebolla, pueden hacer el brócoli y ponerle un poquito de ralladura de limón. Un par de gotitas de limón también. Y después, encima del brócoli, poner un poquito más de queso parmesano. Ah, queso parmesano. Queso parmesano. Este, tres quesos, este es para tu cena, Kike. Oh, totalmente. Ahí estamos, ¿ven? Aunque no he desayunado ahorita, así que... Ah, ¿no? No, creo que va a llegar a la cena. Ya que te gusta tanto el queso. Y ahí está, ¿ven? Un par de tostaditas ahí con requesón, queso crema, brócoli al ajo y parmesano. Bueno, ¿qué te parece, Kike? Si vamos y escuchamos qué es lo que tiene que compartir con nosotros nuestro patrocinado. Bueno, amigos, ahí están. Ya ven esas tostaditas. Recomendación que se las coman cuando el brócoli todavía esté calientito. Bueno, pues, Kike, ¿qué te parece si nos vamos a un corto comercial? Y cuando regresemos, vamos a estar ya listos con el segundo plato del día de hoy, que va a ser este momento. Ah, es que lo espero con ansias, chef. Con salsa oriental. Está buenísimo, no se lo pierdan. Ya volvemos. Nunca he dicho que te quedes por temor a que te vayas. Y en el techo de mi alma tengo un hueco donde entra la lluvia y me moja el alma. Pocas cosas me dan miedo y una de ellas es perder.